Y el alcalde del municipio de San Cristóbal, Nelson Guillén, resaltó los aportes de los empresarios del sector inmobiliario al desarrollo de esa localidad con la construcción de proyectos habitacionales. Carlos Valdés nos presenta los detalles. En ese sentido, el Ejecutivo Municipal, Nelson Guillén Valdés, dijo que tienen agenda gestionar nuevos proyectos que contribuyan con la calidad de vida de los municipios y mejorar la imagen de esta localidad sureña. Nosotros queremos ver también cómo podemos desarrollar proyectos en los que participen ellos, el ayuntamiento y el gobierno para mejorar áreas de aquí de San Cristóbal que tienen que ser mejoradas para mostrar un rostro bonito de nuestra ciudad. El alcalde Nelson Guillén hizo este anuncio tras sostener un encuentro con los principales empresarios del sector inmobiliario de esta zona. También dijo que su deseo es que estos constructores cooperen con la modernización de este municipio. Yo le he estado planteando que es necesario que esa fuerza que ellos tienen, que ha venido modernizando la parte, las afueras de San Cristóbal con proyectos envidiables, pudiéramos decir, pues también que tomen en cuenta la parte, la ciudad vieja para ver cómo también vamos mejorando la calidad urbanística de San Cristóbal. De su lado, los empresarios inmobiliarios se mostraron de acuerdo con ejecutar proyectos que vayan en consonancia con el desarrollo de esta ciudad benemérita. El señor síndico tiene pautado para nuestros pruebas obras muy bonitas en las cuales nos quiere dar participación a nosotros y la vemos muy bien, muy bien. Hay varias obras que veo que el síndico la va a hacer, como es el asunto del mercado y la principal, que es la cual él quiere que nosotros participemos, es el asentamiento a la parte de Río. Él quiere que el sector privado nos unamos a él para tocar algunos temas de envejecimiento de la ciudad, que sería excelente. ¿Tú ves? Por ejemplo, la parte marginal al río, en Igua, comprende los dos puentes, el puente de Madre Vieja Sur, hasta la 6 de noviembre. Sería un excelente proyecto. Apoyar al síndico en su intención de hacer un mejor San Cristóbal. En la parte de construcción y la parte de desarrollo de la ciudad, nosotros vamos a hacer todo el aporte que el síndico requiere, el apoyo que necesita de la parte del sector construcción. En esta actividad, el alcalde Nelson Guillén reiteró su compromiso y deseo de que San Cristóbal salga del atraso y arrabalización en que fue encontrada, producto de gestiones pasadas funestas. Carlos Valdés, CDN.